La cuenta, por favor. Oye, nos dicen que ya tenemos los hondeos de Miguel Hernández, más no a Miguel Hernández, ¿no? Más no a Miguel. Estamos tratando de comunicarnos con él, pero mientras tanto, esto le adelantamos. Miguel, si estás escuchando este mensaje, te estamos buscando, estimado. Pero bueno, vámonos a los hondeos de Miguel, ¿no? Que la pregunta era sobre el Poder Judicial, la experiencia que tuvo la gente, ¿no? Sí, ¿cómo le va a la gente en su contacto con jueces y en general con el Poder Judicial? Bueno, tal vez no me han pedido así como tal dinero, pero sí han aludido o han hecho como que referencia, ¿no? A tal. Pero la verdad es de que el problema, bueno, desde mi punto de vista es de que, bueno, ellos como tal tienen un cargo, un puesto, un trabajo, pero a veces no lo quieren desempeñar y a veces como que te hacen alusión a esa cuestión, ¿no? Para que ellos justamente, o ese incentivo, para que justamente puedan hacer el trabajo cuando en realidad no debería de ser así. La motocicleta se le atravesó, no fue culpa de él, se le atravesó imprudentemente y le dio un llegue a la llanta, lo cual el motociclista cayó de lado, no le pegó el carro a él, sino a la llanta de la moto y se fue de lado. Y de ahí, pues toda la culpa se le echaron a él, pero hubo varios testigos que atestigaron que no fue culpa de él, sino de la motocicleta. Pero en el Ministerio Público a fuerzas querían billete y le sacaron para la comida, almuerzo y cena y de él toda la semana y solamente si lo dejaron ir, pagando una multa aparte. Ya sabe. Pues se debe a que no tienen, no aplican bien su criterio ni su conciencia de que tengan que hacer los casos que tengan que trabajar, que no lo entienden que deben de hacerlos con honestidad, con honradez y con todo el buen propósito de que el que solicita los servicios salga bien de su problema. Ahí estás, Miguel. Adelante. Pues ahí le tienen, Jorge Armando Azul, cómo es la relación de los ciudadanos con los jueces, con los ministros públicos, porque precisamente si hay actos de corrupción, si les piden dadivas, o al menos se los dan a entender. Hay que ver. Procuración de Justicia e Impartición de Justicia. Ahí hay varios temas que resolver en ambas instituciones, digamos. Querido, muchísimas gracias, Miguel. Fue un gusto tenerte el día de hoy. Te mandamos un abrazo. Igualmente, abrazo. Gracias, muchachos. Un saludo. Un placer. Y ya nosotros nos están cargareando. Nos vamos, ¿verdad? Sí, nos están cargareando. Nos vemos mañana. Que tenga un excelente inicio de semana.